¡El 2011 llegó y canta conmigo también! En las próximas horas escucharemos y nos divertiremos con las voces de los niños más valientes y talentosos de todo Panamá que asistieron a las audiciones para esta nueva y genial temporada. Niños nuevos, viejos, bajitos, altos, divertidos y no tan divertidos tendremos desde distintos puntos del país y todos, claro, acompañados de sus familiares, las personas que los motivan y les dan todo su apoyo. ¿Y quiénes serán los nuevos protagonistas de esta nueva e impresionante generación de Canta Conmigo? ¡Lo veremos en este programa! ¡Hola Panamá! Bienvenidos a esta nueva y genial temporada de ¿Quién Canta Conmigo? Desde aquí de donde nacen las grandes estrellas, las audiciones y yo me encuentro con mis dos compañeras Maciel y Denise. Bienvenidas ambas. Gracias Miguel, nos recorrimos todo nuestro país en busca de los niños. Que prometen en esta nueva temporada sorprenderlos a todos con sus hermosas voces. Oigan, y para muestra que tal si iniciamos inmediatamente con uno de los lugares que más artistas ha dado en Canta Conmigo de todas las temporadas. Claro que sí, Panamá oficialmente le damos la bienvenida a ¿Quién? ¡Canta Conmigo! Y llegamos a Chiriquí, tierras altas y con niños talentosísimos, divertidos y con voces que pa' qué les cuento. Mejor escuchen, vean y deleítense con esto. Y ya lo sé, ya sé, ya sé, no vas a contestar. ¡Chiriquí, tierras altas y conmigo! Roderick. ¿Qué nos vas a cantar Roderick? A ver. Bamba, la bamba. ¡Bamba! Eso viene con Baila Incluido. Eso viene con Baila Incluido. Dale pues, vamos Roderick. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita un poquito de gracia, un poquito de gracia pa' ti mami. Ahí arriba y arriba, ahí arriba y arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Ok, Roderick. Te felicito por haberme traído una canción distinta. Está contenta con su hijo, ¿verdad? Y hay algo bonito, estás disfrutando lo que haces, que eso es algo de lo más importante de ser un artista. Bueno, ahora les voy a presentar a un amiguito que nos va a ayudar a animar a todos los niños que están aquí, que están esperando para audicionar. Y con ustedes, el payasito de Remy. ¿Cómo están amiguitos? ¿Cómo estás? Estoy muy contento de estar aquí porque vamos a animar a todos los niños. Y vamos a hacer una serie de preguntas, así que ustedes muy pendientes porque ya comenzamos. Yo tengo una pregunta para ustedes muy importante. Señor, cuénteme, ¿qué es? ¿Sotoboche? Cuénteme, ¿usted cómo prepara a sus niños? ¿Usted sabe qué es Sotoboche? Un buche suave. Ay, Dios mío. ¿Sóplame? Sotoboche. ¿Como una comida? Eh, China. ¿Qué es Sotoboche? Sotoboche, voz de susurro o media voz. Hola, me llamo Yarian y su sé, Vargas Lievar. Tengo el gusto de interpretar esta canción de Paulina Rubio. Oye, a mí me, 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 ya Ariadis, me engañaste. Viniste toda tierna, de rosadito y me ha salido vuestros movimientos, todo sexy y sensual. Quiero decir algo, yo quería conocer a Eddie Basque en persona. Dale un beso, mi reina, dale un beso. Bye, yo, David. Bueno, ya se cumplió uno de tus tantos sueños en esta vida, ¿viste? Hasta luego. Bueno, chao. Oh, my God. Hola, buenos días. Hola. Isamar, Tatiana. Sí. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, estás muy bonita. ¿Qué nos vas a cantar? La canción La Maldita Primavera de Yuri. Dale. Si para enamorarme ahora, volverá a mí la maldita primavera. De sueños, sí, para enamorarme basta una hora, pasa ligera, la maldita primavera, pasa ligera, me hace daño solo a mí. Tiempo, 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 tiempo. ¿Dónde tienes escondido el CD player? Porque esa voz parece que no sale de ti, ¿eh? ¿Qué hiciste durante este año para mejorar? Porque tú viste el año pasado, pero tienes como más. Practical y practical. ¿Con quién? ¿Tú sola? No, mi profesora de canto. Sí. Wow. Votamos los cuatro que sí. Aceptamos. Gracias. 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 Bueno, 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 bueno. Párate ahí en la tarimita, ¿cómo estás? Bien. Bien emocionada. Cuénteme. Cuénteme, ¿cómo les fue? Muy bien, muy bien. Yo te estaba viendo aquí en el monitor y yo dije que no me sé, pedacito de mujercita de ese galillo, como que no. ¿Y ahora? Gracias. ¿Se te cumplió el sueñito o no se te cumplió el sueñito? Se me cumplió, gracias a Dios. Cántame un pedacito para que la gente te escuche un pedacito. Pero no tan alto, porque se te sube el volumen a veces y entonces dale. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Practicaste? Sí, mucho. Más bien. Hola. Darío Enrique, ¿cómo estás? Bien. Qué niño más lindo. ¿Qué vas a cantar, Darío? No voy a orar y bien loco. Ok. Dale. A la una, a las dos y a las tres. En la esquina de la disco, la vi volando solo en la pared. Yo rápido dije, esa es la que es. Hablando claro, yo no fan también. Yo vine y me pegué, estaba fronteando y con su ritmo y ni mataba. Pero mételo. Parece que si a ella le gusta, eso se le ve. Y hablando claro, yo no fan también. Yo vine y me pegué y contra la pared. ¿Qué? ¿Qué? Deja de molestar, ya te lo dijo, que te quedes quieto. ¿Qué? 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 Darío Enrique, ¿tú sabes salsa o merengue? ¿U otra canción? ¿U otro reggae? Si puedes cantarla después de haberte pegado. Mayor acción, mayor acción, más energía. Mi niña bonita para las dos buradas. Ok. Hermosa. Oh, yes. Dale. Dale. Ya pasaste, gracias. Mi niña bonita, brillante princesa. Siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo. Y tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero. Queda pequeña. Menor. Está celoso, está celoso. Mi defensor. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Nueve? Señora, le tengo noticias de un dolor de cabeza. Me parece, cuando hay que tener a 15. Vamos, mi amor, vaya para allá. Si él no sirve como cantante, cómprele un par de guantes y póngalo en el primer guerrero. ¿Tiene algún amor amenazado? No puede tener ese niño que está dando. Yo no sé a quién, a nosotras no, perdón. En la tercera de ahora no juega. Así que te esperamos el próximo año. Trabaja más en la voz. Gracias, Darío. Gracias. El carro de él es blanco. Gracias, Darío. Por cualquier cosa. ¿Ah? Te están molestando y te quitaron la inspiración. ¿Quién te quitó la inspiración? El sin pelo. Sin pelo. Tobar, Tobar. ¿Por qué la falta de respeto con el profesor Tobar? El sin pelo. El profesor Tobar. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo el profesor Tobar? Estaba cantando y viene y me dice que vaya más allá. Allá la vida. ¿Y Eddie Vázquez? ¿Te pusiste bravo con Eddie? Sí, estaba celoso. Como todos saben, Chiriquí ha sido una tierra que nos ha regalado muchísimo talento aquí en Canta Conmigo. ¿Quién nos recuerda a Mónica Nieto o Alison Staff con nuestra internacional Yosenit? Vamos a dar una vueltita y a saber un poquito más qué están haciendo nuestras superestrellas chilicanas aquí en Canta Conmigo. Canta Conmigo me abrió muchas puertas ya que tuve la oportunidad de grabar con el artista Macán. Hicimos el video en Colombia, nos fue súper bien, hacía mucho frío. Un día completo hasta las 12 de la noche. Después de ahí fuimos a diferentes países como Ecuador, Argentina, entre otros. Cuando pasé la primera audición me motivé mucho más ya que podía ayudar a mi hermanito a tener una mejor condición de vida. Después de eso, estando al concurso Canta Conmigo y TVN me regaló una casa, me remodeló mi cuarto y todo lo demás. Ahora mi hermanito está súper contento en mi casa, él camina, corre, grita, me mata, pero a sí mismo lo quiero mucho. El consejo que le doy a todos los niños que les encanta cantar es que sean muy pero muy responsables. Y algo muy importante es que le hagas caso a tus profesores porque ellos son los que te van a ayudar a afinar tu voz. Y una cosa más, no le hagas caso a los comentarios negativos de la gente. Sigue tu sueño. Sigue tu sueño. Esto es solo el principio de lo que es esta nueva aventura de Canta Conmigo. Al regreso venimos con muchas más sorpresas aquí en Canta Conmigo. Regresamos en breve. A continuación en Canta Conmigo. El profesor Tobar no me parece que debe tener el cabello así. Vamos a quitarle esta parte del cabello al profesor Tobar. Hoy va a hacerte sincero y ya no puedo hacerlo. Soy el aire que quiere respirar, despertar, el agua que le da vida. Canta, 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 canta conmigo.